Hola amigos, soy Yaro39 y vamos a ver cómo instalar Adobe Reader 9 y Ubuntu. Lo primero que hay que hacer es instalar el siguiente repositorio. sudo adaptrepositori dev http archive canonical.com lsbrlase partner. Luego sudo apt-get update, sudo apt-get install y acto react. Hay que elegir esta selección, darle a yes, elegir los términos de la licencia y nada más. Os dejaré los comandos en la descripción del vídeo. Es Adobe Reader 95.5.